Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo George Washington. George Washington es una película dramática estadounidense de 2000, escrita y dirigida por David Gordon Green. La historia se centra en un grupo de niños que viven en un pequeño pueblo en Carolina del Norte y explora temas de amistad, pérdida y la transición de la infancia a la adultez, todo ello en el contexto de un entorno social y económico difícil. Resumen. La película sigue a un grupo de niños que habitan en un barrio empobrecido, donde las oportunidades son limitadas y las tensiones sociales son palpables. Entre los personajes principales se encuentran George, interpretado por Donald Holden, un niño que siente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, y sus amigos, que incluyen a George Washington. Interpretado por Justin McDonald y Sarah, interpretada por Michelle McCauley. La trama comienza con un trágico accidente, uno de los amigos, un niño llamado Sonny, muere accidentalmente después de un juego con sus amigos. Este evento impacta profundamente a todos los involucrados, generan dos sentimientos de culpa y confusión. A partir de esta tragedia, el grupo de amigos se enfrenta a la realidad de su entorno y las consecuencias de sus acciones. A medida que intentan lidiar con la pérdida, cada uno de los niños reacciona de manera diferente. George se siente especialmente afectado y comienza a asumir un papel de liderazgo, tratando de cuidar de sus amigos y buscar un sentido de significado en medio del dolor. La historia se desarrolla a través de la lente de la infancia, capturando momentos de alegría, tristeza y descubrimiento. La película está impregnada de un estilo visual poético y una atmósfera nostálgica que evoca la infancia en un entorno rural. Con un enfoque en la vida cotidiana, los diálogos naturales y la cinematografía evocadora, George Washington presenta una exploración íntima de las emociones y las relaciones entre los niños mientras navegan por su mundo complejo y a menudo desafiante. Temas y estilo cinematográfico George Washington es reconocida por su enfoque realista y contemplativo sobre la infancia, así como por su estilo de narración no convencional. La película se centra en la simplicidad de la vida diaria, pero también en las profundas experiencias que moldean la identidad de los personajes. El filme utiliza un enfoque visual estilizado, con paisajes serenos y una paleta de colores que reflejan la melancolía de la historia. La dirección de David Gordon Green se caracteriza por su capacidad para capturar la autenticidad de las emociones infantiles y la complejidad de la vida en comunidades desfavorecidas. En resumen, George Washington es una película conmovedora que invita a la reflexión sobre la pérdida, la amistad y el paso a la adultez, ofreciendo una mirada honesta a las luchas de un grupo de niños en un entorno difícil. Aquí tienes 10 curiosidades sobre la película George Washington 2000. 1. Debuta en la dirección. George Washington fue la primera película de larga duración dirigida por David Gordon Green, quien más tarde se haría conocido por su trabajo en el cine independiente y por dirigir películas como Pan Apple Express y Yo. 2. El rodaje. La película fue filmada en el área rural de Carolina del Norte, lo que le da un ambiente auténtico y un contexto realista que complementa la narrativa sobre la vida de los niños en una comunidad empobrecida. 3. Estilo visual único. La cinematografía de la película, a cargo de Temor, fue elogiada por su estilo visual poético y nostálgico. Se utiliza una paleta de colores suaves y una composición cuidadosa para crear una atmósfera melancólica que refleja la vida de los personajes. 4. Reparto no profesional. Muchos de los actores que interpretan a los niños en la película son no profesionales, lo que añade un aire de autenticidad a sus actuaciones. David Gordon Green eligió a jóvenes. Actores locales para reflejar mejor la vida en el sur de Estados Unidos. 5. Narrativa no lineal. La película presenta una narrativa fragmentada y no lineal, que a menudo se centra en momentos específicos en lugar de seguir una estructura tradicional de inicio, desarrollo y desenlace. Esto ayuda a capturar la naturaleza agridulce de la infancia. 6. Premios y reconocimientos. George Washington recibió varios elogios de la crítica y ganó premios en festivales de cine, incluyendo el Festival de Cine de Sundance, donde se destacó por su enfoque innovador y su sensibilidad temática. 7. Elementos autobiográficos. David Gordon Green se inspiró en sus propias experiencias de infancia Carolina del Norte para crear la historia, lo que aporta un nivel adicional de autenticidad y conexión personal al filme. 8. Impacto cultural. La película ha sido influyente en el cine independiente y ha sido objeto de análisis en estudios sobre la representación de la infancia y la vida en comunidades desfavorecidas. 9. Música evocadora. La banda sonora de George Washington incluye música que complementa la atmósfera melancólica de la película. La música ayuda a evocar emociones y a resaltar los momentos clave de la historia. 10. Recepción crítica. A pesar de no ser un gran éxito comercial, la película fue aclamada por su dirección, actuaciones y enfoque realista de temas complejos. Con el tiempo, se ha convertido en un referente dentro del cine independiente de principios de los 2000. George Washington es considerada una obra importante dentro del cine estadounidense contemporáneo, destacando por su autenticidad y su representación honesta de la infancia en un contexto difícil. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito te lo cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos, déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.